Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche No, 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 no De no be, handsome, hey Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fintes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña eres la musa de mis canciones Parcerita colabórame, haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami que iré al condominio, con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que...